Que esto con un poco de esfuerzo cabe en uno normal, te quiero decir Sí, 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 sí Hola miserables, bienvenidos un día más al canal, hoy toca el capítulo de Naruto Naruto Part, part one Part, part, march Sí, parte uno porque se nos han acumulado un montonazo Entonces vamos a partirlo en mínimo tres partes Para no saturar un vídeo con 25 pops Así que chicos, este es el momento para suscribiros, darle a la campanita Para no perderos ninguno de estos vídeos porque se vienen Funkos Muy pocitos Vamos a empezar con este Naruto Uzumaki with Rasen Shuriken Exclusivo de la Funko Shop, brilla la oscuridad Y lo tenemos en casa desde hace Yo diría que lo que le va a brillar a esto es el pelo y el Rasen Shuriken ¿No? Yo creo que sí Porque otra cosa no le veo Yo creo que sí, el pelo sí Sí Pues está buenardo el Funko, me está gustando un montón Está chulo, tiene varios rayos de pintura aquí en la sandalia Tiene una gota de tono de piel que me da más raro esas cosas Que era feo, ¿eh? Joder Pero por lo demás está muy chulo El traje es el de Naruto de siempre Con todos los detalles que tiene que tener El Rasen Shuriken saliéndole de la mano Está muy chulo, me gusta No sé, muy guay Se le nota el pelo de otro tono Pero espero que sea por eso Porque va a brillar a la oscuridad Por el glow Vosotros ya lo estaréis viendo Lo estaréis viendo Lo estaréis viendo todo el glow Y yo espero que el Rasen Shuriken brille mucho Porque como está hecho está muy bonito Me gusta Eso es Como lo vemos Siguiente ¿Puedo sacar ese? Mal ¿Puedo sacar ese? Sácalo que tú quieras El siguiente Funko Pop Que vamos a abrir es este Sasuke Uchiha También Funko Shop Exclusive Glows in the Dark Igual que en el otro Para que no se diga que no nos gustan los Glows in the Dark F Si Palacias Ojo, que léxico más rico tengo últimamente Uuuuh Este está buenardo también Ay, qué chulo, eh Está chulo Está chulo Está churo Pachuru Pachuru Yey Bueno, pues está buenardo este Funko ¿Y por qué está buenardo, Orrin? ¿Por qué? Porque tiene los ojos así con eso ¿Cómo se llama? Es que le diría renegan Pero no es renegan Bueno, pues sí, con el, eh ¿Sharingan? Con el sharingan Con el sharingan Y sangrando por los ojos lleno de marcas Que lo que le diferenciaba del común No era solo el glow Sino también la sangre y eso Entonces esto está muy bonito Está muy chulo Cogimos el no glow Sin querer un poco Eh, nos desistimos del obviamente Lo vendimos por bien De lo que fuese Sí Y ahora tenemos este Que está mucho mejor Es que está muy bien Aunque Sasuke, Sasuke Aunque sabes que sea alguien bastante odioso Sí Es como un adolescente Pero el Funko está, está brutal, eh Está brutal Ahí haciendo el amaterasu Que le está sacando el ojito por eso Está muy chulo Tiene el palo ahí detrás La base está muy guay Incluso creo que el no glow No tiene estas marquitas en el cuerpo Ni los, ni los ojos No, los ojos sí que no tenía Pero las marquitas No, digo los ojos en rojo Ah, tampoco Creo que tampoco Es que, guau Y las marquitas estas como de que está en batalla Y está, guau, es que es brutal Es que las diferencias merecen la pena Es que incluso podría ser un Chase, eh Menos mal que no Menos mal que no Menos mal que no, eso sí Es que es muy fácil de superar Así que os enseñé este Yiraya en modo Sage ¿Cómo se dice? Modo? Modo ermitaño Modo ermitaño, eso Ah, por cierto Un aclaramiento Que aquí en España Le llamaron a esto Sharingan Caleidoscopio Uy, no tiene base Uy, se agarra bien Qué susto Ah, porque tiene el pelo Sí, se agarra bien el pelo también Porque vamos Las chancas No, Fes, no No lo he visto Si, lo dije ya Es que yo Tenemos este Yiraya A ver si un feo Pero lo mejor Lo mejor Lo mejor Es que vienen los sapitos En sus hombros Mira qué monos Son súper pequeñitos Me encantan, me encantan Bueno, deberían estar en los hombros Pero por la cabezonería de los Funkos Están en los codos Eso es, están más o más para aquí Están prácticamente en los codos Ah, no están en los codos Sí, sí, sí Pero son una monada Ah, qué monos Me encantan, me encantan Qué mono El de él está mucho mejor hecho Que el de ella Pero aún así Son una monada Es que este Funko no es Yiraya Es los sapos Está súper chulo Los sapitos de mi trauma Hace mucho hicimos un unboxing Del Yiraya On Toad Y también del Yiraya Con los heladitos Y dijimos que un Funko Que le faltaba a Yiraya Era el Yiraya Hermitaño Con los sapitos Encima ¿Los de encima? Sí, o con los sapitos Como funquitos aparte Sí, deberían de estar aquí Así No tan pequeñitos Pero bueno Este está bastante chulo Los de Funko Ambadi Eso es Ambadi eso Pero bueno Está chulo Pero bueno Yiraya también está muy chulo Realmente Está muy bien representado Como modo ermitaño La verdad Los ojos así Modo sapos Tan genial Su nariz perro Muy guay Muy guay Me encanta La verdad que me encanta Está muy chulo Y la única razón Por la que Yiraya No usaba mucho Esta forma tan poderosa Es porque decía Que no le hacía ver Demasiado atractivo La verdad Que estaba mirando atrás Para ver los otros Dos Funkos que tenemos De Yiraya Y son demasiado sentimentales Ambos O sea Los tres son demasiado sentimentales Como para elegir deshacerte de alguno Porque no nos gusta tener Tantos personajes repetidos Pero es que realmente El Yiraya con los helados Son los helados Y Yiraya en el sapo El Yiraya en el sapo O sea Es el mejor Funko que han hecho en la vida Y este Tiene los sapitos Eso es Solo hemos pasado de un Yiraya Que no lo hemos comprado Y es el Yiraya con el Rasengan Sí Pero porque está de pie Levantando una mano Y tiene una bolita Sí No tiene mucha más Entonces ¿Lo podríamos haber comprado? Sí Pero sería gula No estamos por pasar No vamos a pasar a eso Porque no tenemos más casa No No por otra cosa Eso es Porque Está brutal Está brutal Sí Brutal Vale vamos a pasar al siguiente Funko Es este Kakashi Con ¿Cómo se llama? Pakun Que guay Teníamos muchas ganas de abrir este Porque Lo que decimos Nos tenemos en casa desde hace tiempo Pero no los abrimos hasta que grabamos estos vídeos Sí Y tenía muchísimas ganas De ver al Pakun Otro También Que de A ver si tiene guay Si se tiene bien este Ole De Kakashi También tenemos Demasiados Funkos Pero de Pakun No teníamos Entonces pues Pasó Lo que pasó 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 Entre tú y yo Y lo más guay Una de las cosas más guays De este Kakashi Es que tiene un libro Y la portada Está perfectamente Hecha O sea este aquí Supongo que Si sabes japonés Lo podrás leer Eso es Digo yo Yo no Yo seguro que no Al menos El molde del cuerpo Es totalmente distinto Está sentado leyendo Es un libro guarrete Sí Y trae el Pakun Pobrecito Con el brazo vendado Ay pobrecito Pero es un mijo Pero mira que mono Con su ropita ninja Y su ¿Cómo se llama? Su bandana Su bandana Es un protector Sí El protector Ay me encanta Es súper bonito el perro ¿Eh? Qué monito Pobre Kakashi Que lo han dejado de lado Tío Pobrecito Qué mono el Pakun Están muy bien Los dos Están muy chusos La postura de Jirai Me gusta Digo de Jirai De Kakashi también me gusta Está muy chulo Está sentadito Yo siempre llamo Kakashi Aitachi Siempre me salió antes Kakashi Qué fuerte Están muy chulos Sí Están muy chulos Es que Esto es lo que tendría que haber hecho Con los sapitos de Jirai Sí Dos Funkitos pequeñitos Sí Habría sido guapísimos Sí La verdad que sí Esto está muy bien ¿Y sacas más perros de Kakashi? Guau Espero que no Bueno Porque tendríamos que hacer Vamos a dejarlo por acá Qué buen unboxing Está muy chulo Y vamos a acabar con un Funko Que ya no es de Naruto Es de Boruto Y es este Funko Pop De Naruto Modo Varian Vamos a decir Que no hemos visto mucho Del fanfic llamado Boruto Yo no he visto nada Eso es Yo he visto muy poquito Sigo los resúmenes Que hacen del manga Porque son tan pausados Y tan Sale un capítulo al mes Creo Entonces Los que sigáis el anime Ya habréis visto esto Es un momento Muy triste Muy chulo Muy fuerte Un poco Así Por eso aparece así Sí Bueno, esto ya ha pasado hace mucho A ver Ya ha pasado hace mucho Ya ha pasado Ya ha pasado Malditos roedores Que esto Con un poco de esfuerzo Cabe en uno normal Te quiero decir Sí 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 De ancho cabe De alto cabe Lo han hecho deluxe Porque han dicho Va Pues pues ¿Por qué no? Que nos pague Vale Esta es la edición Edición especial Glows in the dark Que sacaron Ah, sí Porque está en regular Sí Tiene su versión regular Es un funcazo Es súper chulo Todo el mundo Cuando salió esta escena Pedían este funco Porque a ver Está El molde es muy bonito Es muy bonito En plan Con la fisonomía Esta que tiene la cara Tipo zorro Está muy guapo Es muy triste Porque esto ya no es spoiler Es muy triste Porque esta Esta forma Solo se consigue Cuando se fusionan De una manera muy extraña Kurama y Naruto Pero Kurama se muere Entonces Esto era algo Que solo podía pasar Una vez ¿Y a santo de qué Tuvieron que hacer eso? Porque tuvieron que matar A un malo A un malo Muy fuerte Bueno El fanfic de Boruto Es que es tan random Pero bueno Esto estuvo muy bien Estuvo muy chulo Y este funco Me parece fatal Está muy bonito Con las colas y tal Es muy diferente A todos los moldes Que tiene Naruto De Kurama Y bueno Al ser Glows in the dark A ver Le estaréis viendo Le tiene que brillar El pelo Y yo creo que Todo lo naranja Y los ojos Y los ojos Sí, sí Está el rasposito Y bueno Está chulo ¿A ti qué te parece? Está chulo Pero me parece mal ¿Te parece mal? Me parece fatal ¿De qué vale? Sí, verdad 2023 Ya pasa un año Madre mía Ya Me gusta Pero a la vez no Eso es Es que está fuerte ¿Eh? Está fuerte Está fuerte Vale Asemos Y pues hasta aquí el vídeo de hoy Chicos Ya veis que empezamos fuerte Esta serie de vídeos Este va a ser el primero De unos cuantos Así que No olvidéis seguirnos Darnos un like Eso nos ayuda un montón No olvidéis comentar Cuál ha sido vuestro favorito De estos funkos El mío es Jiraya El mío también El mío es Jiraya Es que sin duda Es que mira estos sapitos Está guapísimo Guapísimo Vosotros dejadlo en los comentarios Y no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales Para vernos pronto Agur ¡Gracias! 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 ¡Gracias!